Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna, volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir Ven y enséñame a ser el amor Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnúdese, que yo la quiero ver Por primera vez Música